esa miserable y que lo que ya se cree porque se lo coja ella misma entonces hay quiero que me haga un vestido para mi graduación que sea seguro porque te acuerdas que me quedaste mal la última vez en una hora yo voy a salir yo te voy a pedir por favor que tú encuentre el pantalón atento que trae la única de aquí del barrio que cose por eso esto aprovecha pero no voy a volver más así es tu problema porque te pagué a tiempo te dije una semana para eso y tú no tienes el vestido listo es más yo no voy a dejar mi dinero perdido dame mi vestido ven pasa pero que insolente no vuelvo más aquí wow yo tan cansada que estoy tanto trabajo que tengo y tengo que entregar muchas ropa no sé qué voy a hacer necesito también dinero yo lo que va a ser que va a cobrar alante a la gente porque tengo que pagar ese san que yo debo cruzita dime lo mira yo te traje un pantalón que me lo quiero poner esta tarde y necesito por favor que me metí una costurita mira me queda demasiado ancho yo he rebajado mucho tú crees que me lo puede hacer para para ahorita claro que como a las cinco yo vengo cuánto es pero chequeaba para que le ponga una una como un de alfileres una pulgada y que tú crees pero lo hubiese mandado a hacer dijiste que le coja que le dame cogerle una pulgada un chin que me queda ahí pero yo pensé que eran 50 pesos cuántos son de aquí no hay dios mío pero mejor lo hubiese yo comprado te digo a ti mira yo tengo 200 pesos te traigo los 300 entonces cuando vuelva porque imagínate no estaba preparada para eso está bien está miserable y que lo que ya se cree porque se lo coja ella misma entonces a por la gente se cree que no relajo que ella crea que 500 pesos es cuanto hola cruzita dime cómo estás ay quiero que me haga un vestido para mi graduación para la otra semana tú crees que me lo puedas hacer que sea seguro porque te acuerdas que me quedaste mal la última vez qué tipo de vestido yo no yo quiero un cuello tortuga que se dobla un poquito aquí de tela gruesa sencillo pero bonito como por aquí más o menos que tú crees ok que no me cueste mucho dinero y hazmelo a tiempo por favor tú eres muy fina linda a tiempo aquí a ti hay que hacerte la cosa vamos a corte la medida tú me dices de qué largo hay más o menos que iba aquí y que con otro lo que yo quiero un color hueso cuánto me cuesta mira eso con los sitios son un poquito de complicado en buscarlo yo te voy a cobrar cuatro mil pesos es necesario que tú me lo de porque así yo compro la tela tú sabes bueno yo te lo voy a pagar yo te lo voy a pagar míralo aquí pero mira yo no quiero problema es mi graduación así que ya tú sabes toma cuando el miércoles 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 la graduación sí me voy a buscar el mismo día en la mañana ok ya tú sabes cuento con eso bye bueno yo no me voy a matar mucho no con eso y ella pagó además yo tengo demasiado trabajo buena cruzita cómo estás dime a los niños aquí estamos quiero un pantalón que tengo una salida ya tú sabes yo creo un pantalón fino y rosado clarito ya tú sabes que me entalles bien como tú me sabes esos pantalones y tú tú lo quieres para la otra semana tú crees que puedes hacerlo para otra semana sí 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 ah pues venga coge mi herida ¿cuánto te debo? dame ¿se lo pago cuando venga? no no págamelo ahora porque tengo que comprar la tela tengo que comprar la tela dime ¿tú estás segura que no lo puedes hacer para la otra semana? que una salida mira que ¿qué es? dime ¿cuánto es? dame mi 500 que sea aquí bueno agarra un abono ahí entonces ¿qué? ahí tiene mi peso cuando venga claro cuando venga te traigo los 500 es un adelante se te da para la tela está bien ¿ya tú sabes para la otra semana? está bien sí sí ok y que lo que voy a hacer es que le dame mi peso esa tacaña vieja te digo a ti que no tienes que tener paciencia en esto ¡Cruci! Dime los nenes vine por aquí mi amor oye pero ven ven ponme atención cuéntame yo quiero un chasquecito como que tú me hiciste pero mi amor ahora quiero otro ¿de qué color tú quieres? blanco hay tu natela claro que yo sé que tu eres la mamá mira yo necesito eso comienza a hacer me lo vendí una vez ah no tú tienes la medida yo tengo tu medida oye pero comienza comienza a cortar eso porque tú no tienes la tela eh yo tengo muchísimo trabajo acumulado y no tengo un peso oye oye busca la tela ven que yo me voy a aceptar que yo te voy a decir algo que pasó mira pero busca la tele oye que qué pasó te lo voy a hacer ya ya sí 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 mira oye tú no sabes lo que le pasó a Petronila que el mario se le fue con otra y la aboto ¿qué? yo sabía que se iba a caer ahí ¿sabes por qué? porque yo la veía a ella tan dejada con el mario con una cosa y eso decía ella está floja mana el problema de las mujeres que después que los hombres la abotan entonces paran llorando pero no tiene lo de ella y ahí está lo que yo quería oye lo que nadie ha podido lograr contigo pero déjame ver lo que nadie ha podido lograr contigo lo que nadie ha podido lograr contigo 1500 no 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 nos vemos y ya tú sabes lo que yo te dije no le diga a nadie tú sabes que es entre nosotras no veo no tú sabes ay Dios mío esa muchacha me cansó tanto con esa chaqueta ay cruzita ay dime vine a buscar el pantalón ya está listo ¿cuál pantalón? ay no me diga ¿cuál eres tú? el pantalón jean que te dije que me lo cogiera dos pulgadas ah no pero ese todavía una vez y no me lo hiciste no porque tenía mucho trabajo mía ay Dios mío pero yo con ese pantalón lo necesito porque voy para Jarabacoa tranquila mi amor tranquila ¿cómo que tranquila? cruzita siempre lo mismo yo de verdad que yo tengo que tener paciencia contigo ¿dónde fue que lo puse? no 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 pero ¿cómo era el pantalón? un pantalón jean jean largo largo ay Dios mío ven ahorita ¿cómo que ven ahorita? ven ahorita en 10 minutos 15 minutos y yo lo busco el paso para entregarte ¿en serio? ve pero tú me dijiste que a las 5 de la tarde lo que pasa es que se me presentó otra cosa mi amor cruzita mira tú tienes que ser más responsable siempre lo mismo yo nunca tengo suerte contigo en una hora yo voy a salir yo te voy a pedir por favor que tú encuentres el pantalón ¿o tengo que venir a ayudarte ahora a buscártelo? no no tranquila niña tranquila tranquila soy increíble ay dios mío este clientecito yo te digo a ti sé que uno coja lucha con un trapito de pantalón eh vine para que me saque de otro apuro pues tú no sabes que yo no me pude poner chaleco ¿qué pasó? ah porque mi amor pues yo no encontré nada para ponérmelo tú sabes que esto tiene que bajar un flow diferente es que tú viste de hacer un pantalóncito bonito no papá eso fue que yo vine yo necesito uno que vaya a comer pero un colorcito claro vete a ver si tú encuentras una tela por ahí bueno pues compro la tela y tú quieres que la compres para hoy ¿qué? claro mi amor ay cómo hay la chicha y mira no tengo cuentos así que ¿cuál es tu chicha? no no tengo el chismeo no no yo no tengo pantalón de suelo pero ya está haciendo no te pantalón es de una chica sí pero que lo viva a buscar mi vida las clientes primero por ser mi clienta también sí pero yo estoy aquí sí primero mire ese me va ese va conmigo ese va con el verdad sí con la chiquita pero no yo te puedo hacer uno así no yo necesito y tú se lo hacía ¿cuánto es? no mucha esa muchacha me pagó ¿cuánto ya te dio? 1500 pesos te voy a dar 2000 ¿2000? sí pero que ya eso está tú estás loca mi amor y tú se lo hacía yo no sé ¿y qué yo voy a decir esa muchacha? ¿y cómo yo voy a llegar a comprar la tienda? a comprar la tienda tú le dices que se te pedió y desde que yo me vaya tú va ¿cuánto que quieres? dame 500 más mamita si tú lo quieres para que tú veas que se va a comprar yo te digo así que tú por donde quieras estar ganando sabe que te amo nos vemos ay dios mí ¿qué es lo que yo hice? ¿por qué esa tipa viene hoy? a buscar ese pantalón no yo me invento algo ahorita buena dime cruzita ¿ya está lista mi pantalón? eh espérate mi amor vete vete uy ya está rápido que voy a salir tú sabes que era para hoy dame buscártelo mi amor ¿pero y qué pasó? yo tenía ese pantalón ahí no venga con cuentos de que se pedía pantalón yo tenía pantalón ahí ese pantalón se me ha desaparecido ¿cómo que se ha desaparecido? claro es que aquí ha venido tanta gente mañoso mi amor no no tiene que ser más responsable tú sabes que tú eres buena en eso no yo te dije pero tiene que ser más responsable yo te pagué ese dinero y ese pantalón tenía que estar listo para hoy porque yo te di una semana para que lo hiciera pues yo te hice tu pantalón ya yo te lo hice sí pero ¿dónde estás? si tú me lo dices ponémelo ahí porque yo te dije que venía hoy pues yo estoy en querer que me lo robaron por ahí estoy yo asustada no no por eso no puede ser entonces la salida de hoy ingénatla como tú puedas ¿por qué entonces? yo no puedo creer esto devuélveme mi dinero vamos mi dinero dámelo ven mi amor pero ya eso se gastó porque yo compré la tela el hecho de que me lo hayan robado yo no tengo la culpa pues yo lo puse ahí yo terminé tu pantalón o sea si tú quieres ven después yo te lo pago después ahora yo en todo un cuarto dime ahora ¿qué tú piensas hacer conmigo? bueno yo voy a ver si algunas de mi cliente se lo llevaron pero yo no puedo hacer nada atento que tú eres la única de aquí del barrio por eso tú te aprovecha pero no voy a volver más aquí oye esta gran cosa gran cosa gran cosa que no vuelva más pagando pagando chelito llegué hola hola mi amor mi vestido ya casi casi está listo como que casi casi si lo que pasó fue que el cipro yo vengo emocionada buscar mi vestido como que casi casi oye que me pasa el cipro yo poniéndolo se me dañó hay que comprar otro cipro pero mi amor mira ya mi el tiempo está encima de mi graduación te di una semana para que terminara mi vestido te pagué adelante para eso y mira lo que tú me saltas dime que tú piensas hacer con el vestido ahora bueno tú debes de esperar si quieres porque yo necesito oye mi yo te pagué mi dinero y yo necesito el vestido pero espera mi hija pero en qué con el desespero oh dios mío siéntate hay un rato pero que tengo el tiempo encima es mi graduación ay dios mío ese es mi problema es tu problema porque te pagué a tiempo te dije una semana para eso y tú no tienes el vestido listo es más yo no voy a dejar mi dinero perdido dame mi vestido ven pasa pero que insolente no vuelvo más aquí irresponsable y esa tipa y creo que ya se cree es ingreída debes tomar en cuenta que si tienes un negocio la irresponsabilidad te puede llevar al fracaso dios te bendiga